Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugrana. Resultados de hoy, últimos partidos del grupo A, Ecuador 1, Senegal 2 y Países Bajos 2, Qatar 0. Este grupo al final ha quedado con Países Bajos primero de grupo con 7 puntos, Senegal, que se clasificó al ganar a Ecuador en este partido con 6 puntos, tercero Ecuador con 4 y Qatar con 0 puntos. Se convierte en la selección anfitriona con peor resultado en las historias de los mundiales. Solo ha marcado un gol, ha encajado 7, no ha ganado ningún punto, ni siquiera ha empatado un partido. Bueno, pues se ha quedado junto con Sudáfrica como la segunda selección que ha quedado eliminada en su mundial en la fase de grupos, pero todavía con peor resultado ya que ni siquiera ha sido capaz de puntuar. Países Bajos consiguió ganar un partido que, bueno, la verdad es que no tuvo prácticamente ninguna dificultad. Goles de Gapuco y de Frenkie de Jong y, bueno, pues la verdad es que jugó mejor, jugó mejor hoy en Países Bajos, pero también es verdad que ante una selección que ya estaba eliminada y que tampoco ha mostrado mucho nivel en este mundial, Memphis ha ido mejor también en ritmo competitivo. Está, bueno, pues empezando a mejorar, veremos a ver si en los siguientes partidos vemos un jugador con más nivel. Y, bueno, la verdad es que poco se puede decir más bien de este partido ante una Qatar bastante inoperante y que ha hecho un mundial, pues bastante decepcionante tras haber ganado la Copa de Asia en 2019. Se esperaba más de la selección anfitriona, entrenada por el español Félix Sánchez y que, bueno, pues había estado varios meses concentrada para preparar este mundial que no ha surgido efecto. Igual menos concentración puede venir mejor para próximos mundiales, ¿no? Por otra parte, el partido de Ecuador contra Senegal, pues la verdad es que, bueno, yo iba más con Ecuador por el hecho de que haya varios seguidores en el canal que son de Ecuador y, bueno, pues tenía más simpatía por esta selección que no ha sido capaz de plantar cara ante una buena Senegal. La verdad es que Senegal está haciendo un buen mundial, aún a pesar de la baja de Mané, que ha sido un jarro de agua fría tremendo y que, bueno, la verdad es que se han recompuesto, ¿no? Se han recompuesto la selección, han tirado para adelante, hoy han hecho un partido muy bueno. He visto un partido muy bien planteado por el seleccionador senegalí o senegalés que, bueno, que parecía haber estudiado muy bien a Ecuador y que, la verdad, plantó cara en todo momento e hizo un partido muy serio, ¿no? Incluso Ecuador yo creo que ha sido un poco decepcionante. Hoy yo me esperaba más después de haber visto los partidos ante Países Bajos y Catar. Me esperaba más de Ecuador, pensaba que Ecuador se iba a clasificar hoy, sinceramente. Pero no, se avanzó con gol de Sar en Senegal, al filo del descanso, gracias a un penalti que provocó el mismo Sar y transformó. Y que, bueno, pues en la segunda parte parece que Ecuador había cogido un poco más del tono al partido y que se había igualado incluso en el 68, que podía parecer que podía dar la vuelta al partido, pero dos minutos después Koulibaly, que había sonado para el Barça, acordaros, pues volvió a adelantar a Senegal con 1-2 que ya fue inamovible y que, bueno, pues dio la victoria merecida, ¿no? Merecida para Senegal contra un Ecuador que lo intentó, pero que, bueno, fue bastante frágil a nivel defensivo y sin demasiada pegada cuando tuvo las oportunidades arriba, ¿no? Bueno, en fin, lo intentó hasta el final, pero no logró al final tampoco tener muchas ocasiones claras y se tuvo que ir del Mundial, ¿no? Bueno, en el grupo B, pues tenemos el Irán 0, Estados Unidos 1 y el Gales 0, Inglaterra 3. Inglaterra tuvo un partido más o menos fácil, bastante más fácil posiblemente de lo esperado. Gales podía tener opciones remotas si ganaba Inglaterra y depende del resultado que había en el otro partido, pero en ningún momento dio esa sensación. Sí que aguantó los primeros 45 minutos con el empate a cero, pero en la segunda parte, pues ya doblete de Rashford y un gol de Foden, pues se sentenciaron totalmente a la selección galesa que se va para casa. Decepcionante porque se esperaba más de Gales. De hecho, las favoritas para pasar a la segunda fase eran Inglaterra y Gales, pero Gales, pues la verdad es que no ha dado el nivel, ¿no? El partido de Irán-Estados Unidos ha sido un partido bastante interesante. Una muy buena primera parte de Estados Unidos, me gustó bastante. Ya sabéis que a mí Estados Unidos me ha... Vamos a ver, no me parece una selección de la leche, lógicamente, pero sí que la he visto evolucionar bastante de los últimos mundiales. Es verdad que hace cuatro años no jugó porque no fue al Mundial de Rusia. Pero bueno, la verdad es que me gustó bastante en los primeros partidos de Estados Unidos. Hoy hizo un buen primer partido con bastante intensidad, con mucha actitud, con pocas ideas al llegar arriba a la portería iraní. La verdad es que se notaba la falta de calidad arriba de los jugadores, bueno, pues de Norteamérica. Pero la verdad es que, bueno, al final, antes del final de la primera parte, un buen pase de Des, un buen pase de Des, que ha estado bastante fino en este Mundial de momento. A la cabeza de Pulisic hizo que éste lograra un buen gol, que al final les dio el pase a octavos de grupo, aunque Irán en la segunda parte apretó muchísimo y estuvo a punto de empatar. Realmente tuvo dos, tres, cuatro ocasiones muy claras en las que pudo haber rematado, bueno, remontado, mejor dicho, rematado, podía haberlo hecho Estados Unidos en un par de ocasiones que tuvo, porque estuvo un poco más sometido Estados Unidos en la segunda parte, con una Irán que se echó mucho más arriba. Quizás si eso lo hubiera hecho en la primera parte, volvemos a lo que hemos hablado estos días, hay equipos que parece que están esperando a que les metan un gol para empezar a atacar, que es un poco lo que decía Lucho ayer en el streaming. Bueno, pues yo creo que también le pasó un poco hoy a Irán, ¿no? Quizás la vimos en una primera parte más Tim Morata, esperando un poco que llegara a la segunda parte, pero Estados Unidos marcó un gol antes del descanso y le rompió un poco los esquemas, ¿no? En la segunda parte cuando lo intentó Irán, pues no le dio para conseguir un gol, un simple gol, porque el empate hubiera dado la clasificación a Irán, ¿no? Que parece que es lo que buscó desde el primer minuto, ¿no? Al final cuando buscas, sales al partido para empatar, lo pierdes. Eso es una máxima en el fútbol que casi siempre se cumple, ¿no? Estados Unidos buscó más la victoria y al final logró el premio. Me alegro también porque hay muchos seguidores de Estados Unidos en el canal y me alegro también porque iba con Estados Unidos. Me parece una buena selección. Hay más seguidores en el canal que son norteamericanos y que la verdad es que me hacía más ilusión que pasara a Estados Unidos, ¿no? En fin, esto es lo que podemos decir de los partidos de hoy que ya concretan dos cruces de octavos que son el sábado 3 de diciembre a las 4 de la tarde en horario español Países Bajos-Estados Unidos. Partido interesante porque tampoco Países Bajos es la favorita, no nos vamos a engañar, pero tampoco está un nivel que podamos presumir que va a ser una paliza ni que va a ser una victoria clara. Para nada, ¿eh? Para nada. Yo incluso creo que Estados Unidos va a tener que mucho que decir y no veo, salvo que Países Bajos de repente empiece a jugar mucho mejor, hasta ahora no lo ha hecho, no veo que sea un partido tan claro para ellos y que lo vayan a ganar con suficiencia, ¿no? Es un partido que me apetecerá mucho ver porque me parece muy interesante y que la verdad es que tiene su miga, ¿no? No lo veo tan fácil para Países Bajos, aunque lo pueda parecer en un buen momento y Estados Unidos veremos a ver lo que puede decir ese partido. Y luego el siguiente partido ya que tenemos definido es el domingo 4 de diciembre, el Inglaterra-Senegal, que tampoco está como para tirar cohetes. Inglaterra es favorita, está claro, pero cuidado con Senegal porque está jugando muy serios, están jugando muy bien y no le pueden complicar la vida a Inglaterra. Es verdad que en principio Inglaterra tiene todo para pasar, pero cuidado con Senegal que le puede complicar la vida a una Inglaterra que tampoco ha... Bueno, sí, ha estado jugando bien, pero bueno, la verdad es que no ha tenido tampoco, digámoslo así, unos partidos que hayan sido extraordinarios ni tampoco ha tenido partidos muy complicados, ¿no? Esa es mi impresión luego tras ver, bueno, pues la intervención de estos tres partidos de Inglaterra, ¿no? Vamos a ver qué hace contra Senegal porque va a ser una buena vida de toque para comprobar si Inglaterra, pues tiene algo que decir en Qatar, ¿no? Partidos para mañana. Se van a decidir el grupo C y el grupo D. Primero va a empezar el grupo D a las 4 de la tarde hora española con el Túnez-Francia y el Australia-Dinamarca, ¿no? Túnez-Francia y Australia-Dinamarca en la que, bueno, pues en principio Francia tiene 6 puntos, está ya clasificada, pero bueno, vamos a ver qué hace, cómo se la juegan entre estos tres porque todavía tienen oportunidades. Es verdad que quizás, bueno, Australia puede ser la que mejor lo tenga porque tiene 3 puntos, pero tiene que, por lo menos, empatar contra Dinamarca y Túnez lo va a tener más complicado porque tendría que ganar a Francia y esperar, bueno, pues el pinchazo de, no sé si a ver si Australia... Sí, si Australia... Si Australia y Dinamarca empatan y Túnez gana a Francia, que complicado va a ser, pues Túnez podría pasar, ¿no? Vamos a ver, en principio... A mí Australia me ha gustado lo que he visto. Dinamarca decepcionante de momento. Veremos a ver mañana porque el partido Australia-Dinamarca puede ser un partido en la cumbre, un partido interesante entre dos elecciones que no son potencias en el fútbol, pero que pueden mostrar un buen partido. Quizás en Francia-Túnez, en principio, pues muy favorita a Francia, puede ser un poco más descafeinado. Y luego tenemos, pues ya los partidos más en la cumbre, ¿no? de este final de fase de grupos, que es en el grupo C, a las 8 horas, hora española, el Polonia-Argentina, ¿eh? Lewandowski contra Messi. Madre mía, madre mía, hay que coger el bol de palomitas o la bolsa de pipas, cada uno lo que más le guste, y a ver este partidazo que tiene una pinta tremenda, ¿no? Y el Arabia-Saudí-México, ¿no? Son los dos partidos del grupo C que se van a dilucidar. Mañana a las 8 de la tarde, Polonia hasta ahora, primera de grupo con 4 puntos, Argentina 3, Arabia-Saudí 3 y México 1, pero aquí todo Dios todavía se puede clasificar, ¿no? Porque Polonia puede ganar Argentina, por ejemplo, quedarse con 7 puntos, México, que aunque está con un punto, ganará Arabia-Saudí y quedar en Polonia primera y México segunda. Puede ganar Argentina, por supuesto, a Polonia, y quedarse con 6 puntos, y Polonia incluso ni clasificarse porque Arabia-Saudí le gane, le gane a, por ejemplo, a México, que es muy posible, o incluso México, si gana Arabia-Saudí, podría pasar a Polonia, tendría que ganarle por bastante goleada, tendría que ganarle, tendría que ganarle por bastante goleada. En fin, va a ser también muy interesante, veremos a ver por qué Argentina vuelve otra vez a pasearse por la cuerda floja y no lo va a tener fácil para ganar a la Polonia de Lewandowski, no lo va a tener fácil porque Polonia, pues, no va a entregar, no va a entregar, vamos, la victoria fácilmente, lógicamente van primeros de grupo, el empate le vale a Polonia, el empate le vale a Polonia para pasar, primera o segunda, con lo cual Polonia va a ser un rival muy difícil para la Argentina de Leo Messi y la verdad es que me interesa muchísimo. Me podría decir, pues, ¿con quién vas? Con Lewandowski o con Messi, joder, vaya preguntita, pero si es que me la he hecho yo a mí mismo, ¿no? No tiene gracia, joder. Pero bueno, en fin, no me hagáis esta pregunta. Ya sé que me la he hecho yo a mí mismo, es un poco para darle un poco de morbillo al vídeo. En fin, es que es un poco complicado, ¿por qué? Porque, vamos a ver, Leo Messi, primero, también es verdad que seguramente en el canal haya más gente de Argentina que de Polonia, ¿no? Con lo cual, eso ya también a mí, yo vuelvo a decir, sois mi segunda familia, con lo cual, pues, siempre voy a apoyar más a una selección que esté con más gente seguidora del canal que otra que no, ¿no? Pero, entre, y segunda opinión, entre Messi y Lewandowski, pues, tengo a Messi que me ha dado años y años de éxitos en el Barça y de alegrías contra un Lewandowski que ahora mismo, pues, me tiene, lógicamente, loco como barcelonista con su entrega por el Barça y con su manera de haber caído en Barcelona con esas ganas que tiene de triunfar en el Barça, como le gusta la ciudad, pero ahora mismo, pues, lógicamente, todavía me puede más todos los años, 14, 15 años que he estado Messi, dándome éxitos en el Barça, ¿no? Con lo cual, hombre, si yo pudiera elegir quién quieres que pase, pues quiero que pase a Argentina. No os lo voy a engañar, ¿no? Ahora, ¿qué me gustaría? Pues, joder, me gustaría, me gustaría que empatara Argentina y Polonia y que empatara Arabia Saudí y México y pasarán, eh, eh, hombre, la verdad es que también no querer que pase México, México también es un país que le tengo mucho cariño, eh, he estado en, bueno, he estado, he estado en, eh, en lo que es la Ribera Maya, ¿no? Y la verdad es que me gustó muchísimo, vamos, nos trataron fenomenal y es un, eh, eh, cuando estuve en Estados Unidos, en Nueva York, me encontré con muchos mexicanos en, en Nueva York, que, eh, nos ataron, eh, a mi mujer, eh, de aquel entonces, a la ex-mujer, eh, porque ya sí, por alguno que no sabéis, estoy divorciado, pero en aquel momento, eh, que iba con mi mujer, nos ataron fenomenal, nos ayudaron en el metro, que está un poco complicado a veces para moverse por el metro de Nueva York, en alguna tienda, en cuanto nos veían hablar, eh, español, nos decían, sois españoles, somos mexicanos, me encontré con gente mexicana muy amable, con lo cual, también me gustaría mucho que se clasificara México, os lo digo sinceramente, porque es un país que, eh, bueno, ya te digo, he estado solamente en la parte de la Ribera Maya, pero, eh, la verdad es que le tengo cariño, le tengo cariño, y la gente mexicana, sinceramente, eh, bueno, pues se ha portado muy bien, vuelvo a repetir, cuando estuve allí y cuando estuve también en México, que fuimos a, eh, en un viaje, eh, a la vez, ¿no? Estados Unidos y luego México, Ribera Maya, y la verdad es que, bueno, pues, eh, no tengo más que palabras de agradecimiento, ¿no? A toda la gente que me encontré por allí, que nos ayudó, que tuvimos hasta cierta amistad con algunas personas, y que, bueno, pues la verdad es que me gustaría también que se clasificara México, claro, está claro que, eh, bueno, pues no se puede clasificar los tres, ni a, eh, lo mejor sería Argentina, Polonia y México, pero como no puede ser, pues mirad, al final, que se clasifiquen los dos mejores, como se suele decir en estos casos, tirar balones fuera, hombre, vuelvo a repetir, que a mí Argentina me gustaría mucho que se clasificara, porque yo creo que Leo Messi, primero que a Argentina le dan mucho empaque al Mundial, y luego que Leo Messi, para mí sigo diciendo que se merece un Mundial, eh, y que si no lo puede ganar España, pues me gustaría, lo he dicho, y no lo voy a, no lo voy a cambiar ahora, que, eh, que lo ganara Messi, ¿no? o Argentina, en fin, que es lo mismo. Nada más, eh, solo quería comentaros antes de acabar el vídeo, porque algunos me lo habéis, eh, dicho en los comentarios, sobre el vídeo que he hecho sobre el tema de Guardiola y Javier Tebas, sobre el tema de cómo se puede echar a Tebas y los demás equipos, pues mirad, hoy sale una noticia en Barcelona que dice que, posiblemente, estos cambios de norma en la liga, en la liga presidida por Javier Tebas, vienen producidos porque muchos equipos, eh, de la liga se han quejado de las palancas del Barça. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que difícilmente vamos a poder sacar a Javier Tebas de la liga si los equipos, eh, apoyan a Javier Tebas, si están encantados con el Fondo ZVC, aunque les haya hipotecado para no sé cuantísimas décadas, y si son ellos los primeros que quieren que el Barça no carrule, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, ya lo he dicho muchas veces con el Atlético de Madrid, ya lo he dicho muchas veces con otros equipos que se quejan mucho cuando juegan contra el Barça, se quejan mucho del Barça, eh, y ponen el culete, y al que le moleste lo siento mucho, pero es lo que yo pienso, ponen el culete cuando viene el Madrid a darles por ahí. Y, eh, con esto, vuelvo a demostrar de lo mismo, ¿no? Cuando el Madrid activó palancas en su momento, cuando el Madrid hacía cosas extrañas como tocar a jugadores antes de acabarse los contratos, que eso ha pasado, eso ha pasado y habría que hablarlo algún día, nadie se quejaba, oye, cuando Griezmann le tocó el Barça, vino el Atlético de Madrid a tocar los cojones y nos costó 20 millones de euros más. Anda que no ha tocado el Madrid jugadores antes de que se acabara el contrato, antes de que pudiera hablar con ellos. ¿Algún equipo se quejó? ¿Algún equipo denunció al Madrid? Ese es el problema, que aquí hay muchos equipos poniendo el culete cuando viene el Madrid y quejándose de las palancas del Barça, que corriendo Javier Tebas como odia al Barça y a todo lo que tenga que ver con el buen éxito del Barcelona, porque vuelvo a repetir, cuando Bartomeu destrozaba, lo diré, un millón de veces, hasta que os aburráis, cuando Bartomeu destrozaba el club y hoy lo ha vuelto a decir o ayer lo ha vuelto a decir Laporta, aquí teníamos a Javier Tebas más callado que una vaca. Y sin embargo, cuando ahora Laporta intenta sacar al Barça adelante, tenemos a Javier Tebas, hoy, que como había dicho en el vídeo de por la mañana, le han dado el premio este pagado seguramente en la revista esta Ejecutivos, al mejor ejecutivo del año, que es que me descojono de la risa solo de pensar mejor ejecutivo del año Javier Tebas destrozando la liga como la está destrozando, pues perfecto, genial, genial, bueno, pues corriendo a hacer caso a los equipos que se quejan del Barça, ¿por qué? Por dos motivos, primero, porque es el Barça, si fuera el Madrid, les haría corte de mangas y que les den por el culo, pero como es el Barça, pues corriendo, además, ¿por qué? También, pues porque son votos, estos equipos son votos y yo hago caso, yo que, el problema es que Javier Tebas no entiende que los equipos potentes en la liga española son el Barça y el Madrid y son los que mueven los derechos de televisión, la liga española, con todos mis respetos, pues no podría, no valdría tanto sin los derechos televisivos del Barça y el del Madrid, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Sin embargo, que el resto de equipos tienen más votos que el Barça y el Madrid, ¿no? O sea, al final, porque no solamente son los equipos de primera división, sino también los de segunda y creo que también en la liga votan los de, no sé si votan también los de segunda B, ahora mismo no lo recuerdo, pero solo entre primera y segunda son 40 equipos, ¿no? 40 votos. ¿Qué le interesa más a Javier Tebas para seguir en la poltrona cobrando sus 3 milloncitos de euros? Que el amigo, vuelvo a repetirlo, cobra 3 millones de euros por rajar todo el día del Barça. Hoy no he hecho otra vez que rajar más que del Barça. Porque, claro, también le han vuelto a preguntar otra vez los periodistas, no periodistas, periodistas, cuando recibió el premio este comprado, seguramente, ya os lo digo, de la revista Ejecutivos, ¿no? Bueno, pues ha empezado a rajar otra vez, que el Barça no sé qué, que si no, lo que hizo en verano, que si no puede fichar, si sabe más que nadie, sabe más que la porta como va el Barça. No sé por qué no ponemos a Javier Tebas de presidente del Barça, porque sabe más que la porta, sabe más que todo el mundo. En fin, que estos equipos se han quejado, con lo cual, el que prefiere tener a 40 equipos, uno, 37, porque el Bilbao tampoco, el Atlético Bilbao tampoco está por la labor, y el Ibiza tampoco votó a favor del ZVC, pero el que prefiere tener a 30 y pico equipos votándole a él en las asambleas o en las elecciones o al Barça o al Madrid. El Barça y el Madrid les pueden tener contentos, pero si el resto no están contentos, este se va a la puta calle. Le importa una mierda que el Madrid y el Barça estén mal, que no puedan fichar, que no puedan hacer lo que les de la gana, bueno, el Barça ahora, ya me gustaría saber si el Madrid estuviera en esta situación de mover palancas como movió en su momento y como fichaba en su momento, si Javier Tebas estaría poniéndole normas de este tipo. Ya me gustaría a mí verlo, ya os digo yo que ni de broma, pero como es el Barça queda muy bien delante de los demás clubs, que los demás clubs vuelva a poner, van corriendo a poner el culete con el Madrid, pero siempre a quejarse del Barça. Eso es lo que tenemos en la Liga Española. Entonces, imposible echar, de Primera y Segunda División están encantados con Javier Tebas. Están encantados. Pues bastante complicado, bastante difícil, por no decir imposible, que podamos echar a este sujeto, a este sujeto de la Liga porque tenemos al pirómano quemando el bosque. Tenemos al pirómano, al pirómano le hemos puesto a vigilar el bosque, ¿no? Al pirómano. Pues estar ardiendo el bosque, estar ardiendo el bosque y este hasta que no se cargue la Liga no va a quedar a gusto y luego se marchará de la Liga cual político de la política, ¿no? Y se lavará las manos y dirá, lo hecho fenomenal, de puta madre, lo he hecho genial, lo he hecho genial. Ahora ha dejado la Liga como dejó Bartomeu el Barça, como un solar, pero lo he hecho genial, lo he hecho genial, ahora que venga otro y que lo arregle, ¿no? Y encima dirá que lo ha hecho genial. Pues eso es lo que hay. Entonces es muy complicado echar a Javier Tebas porque no depende de los votos del Barça ni del Madrid, depende de los votos de los demás equipos y los demás equipos los tiene agarrados por los huevos con el fondo ZVC y haciéndole caso a que, ah, que me pedís que se quejan de que el Barça activa palancas, ¿eh? ¿Por qué no las activan los demás? Porque los demás no tienen recursos para activar palancas y es como si se quejan vuestros amigos de que, ah, tú te compras una casa y yo no, pues trabaja y ahorra dinero, chico, igual yo me la he comprado porque he trabajado más que tú o he ahorrado más que tú o tengo más éxito que tú, pero no es mi culpa, ¿no? Búsquete tú la vida, ¿no? Ese es el problema, pero es más fácil quejarse a Javier Tebas, Javier Tebas viene corriendo a cambiar las normas, todos contentos, sigo ganando fenomenal, qué país majos, qué país vivimos, en fin, surrealista. Nada más chicos, dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal si os gusta, darle a like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.